...preexistente, que es un porcentaje afortunadamente pequeño, pero en aquellos que son sanos del punto de vista cardiovascular, no representa un riesgo mayor. Más que la alta exigencia, el estrés con que se vive, esa alta exigencia. No es, ellos se preparan físicamente para esa alta exigencia, lo que pasa es que esa alta exigencia lleva un estrés asociado y que a veces no nos da tiempo recuperar lo suficiente para volver a aceptar otra carga. Por eso, en varios... Ya ha pasado este sismo, son las 12 de la noche con 51 minutos. Estamos...